El rey en el fue capturado en Mondomo Santander de Quilichao, departamento del Cauca por integrantes de la fiscalía. Se trata de Jesús Vargas Guajiboy, cuarto cabecilla del grupo armado organizado residual Oliver Sinesterra, quien era solicitado por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo. Esto por los hechos en los que fueron secuestrados y asesinados los tres periodistas ecuatorianos. Alias Reynel es el cuarto en la línea del frente Oliver Sinesterra y fue el responsable de la custodia de los periodistas ecuatorianos. Será judicializado en las próximas horas ante juez de garantías en Cali. La Fiscalía de Colombia confirma que continuará identificando a la totalidad de los responsables de este plagio. La Fiscalía manifestó que estas capturas hacen parte de su compromiso de no dejar impune el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, quienes fueron retenidos mientras realizaban una cobertura periodística en la frontera entre Ecuador y Colombia. El Estado colombiano empeñó su palabra de que el secuestro de Javier, Paul y Efraín, los periodistas ecuatorianos, no quedaría impune. La semana anterior obtuvimos orden de captura para alias Guacho y también para Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reynel. Las autoridades no han revelado si alias Reynel también está vinculado con el secuestro y asesinato de Óscar Villasís y Cati Velasco, pareja de turistas ecuatorianos secuestrada en abril en la provincia de Esmeraldas. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.